¿Ves? En un minuto, cogido. Hola, Careto. Mira, qué bonito. Mira, o sea, tiene como si fueran los pélicos de las orejas, pero no tiene orejas. No tiene orejas, como puedes observar, y las manchas que lleva negras, lo hacen que sea más bonito. Ah, es precioso. Aparte de mirarle las orejas, por lo que a ti te interesa, para más información, para el DNI completo, les miras la dentadura, ¿verdad? La dentadura es fundamental también en las ovejas. O sea, si yo le miro la dentadura, ¿es la edad que tiene? ¿Ves? Ahora le están saliendo, tiene que tener ocho dientes, en la parte de abajo. Vale. Siempre. Y ahora tiene, ¿ves? Dos, cuatro, seis. Seis porque es pequeñito. Pero en que crezca más, el cordero tendrá ocho dientes. Vale. Tendrá. Entonces, ¿por qué edades pasan? Primero empiezan cordera, después borrega, primala, andosca y tercenca, y cerrada. Vale. Oye, vamos a hacer una demostración de que te escuchan, Salvador. Vamos a llamarlo. Rina, 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 monina, monina. Y le chiflo y vuelve el ganado. Cuando le chiflo, vuelve el ganado. Sí, míralos. ¿Ves? Ahora volverá. Cabra, reina, 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 monina, monina. Ey, reina. ¿Ves? Y te viene el ganado siempre de careo a la cara. Te viene para dominarlo, el ganado. Y si hiciera falta, estaría el perro que las volvería. Vale. Oye, no tendrán orejas, pero está claro que oyen, ¿eh? Sí, totalmente. Porque ha sido chuflar y mira. ¿Ves? Y se hacen toda una bola y vendría aquí el ganado donde estamos nosotros ahora mismo. Vendría. Las mueses comen lo mismo que el resto de las... Comen lo mismo y son más valientes. Las ortigas, mira que están por allá, que están ahí ortigas, se las comen. ¿Con muchas ortigas y todo? Hasta las ortigas se las comerían. No dejarían nada. Son animales muy valientes. Y cuando los sacas ahí al monte, que tú te los sacas cada mañana y cada tarde... A kilómetro dos voy a pastorear. ¿Y qué es lo que más les gusta? Sobre todo la cebada. Cebada comen cebada, con bredos, en fin. Y lo que menos la capitana, un poquito, la capitana solo muerden un poco, es una planta que pincha bastante y solo comen las puntas, la capitana. Vale, vale, vale. Qué listas son, ¿eh? Son muy vivas. O sea, las muesas a parte valientes son listas. Son unas que más personas. A veces sí, ¿verdad? Yo creo que sí, que a la verdad no se quedarán. De prudencia seguro que tienen más. Sí, efectivamente. Este no tiene nada de orejas. Nada de orejas. Sería el morueco. Pero si tiene cuatro cuernos. Cuatro cuernos que le han salido ahora, nuevos. Esos serían postizos, que se llaman, pero los buenos son los que sujeto yo. Ah. Estos son, es que le salen, esos se le caerán, al cabo del tiempo se le caerán. ¿Estos? Estos se caerán, ¿ves? Estos son movibles, que no son suyos casi por decirlo. Son una copia de los de arriba. Son una copia, ¿ves? Y el diente es muy fundamental, ¿ves? El diente es cordero. Porque, ¿ves? Ahora tiene ocho dientes y pequeñitos. Y después pasará de cordero a porrego, primal y andosco. ¿Ves? Ahora tienes cordero. Ocho dientes. Vale, ocho dientes. Ocho dientes. Y este es el, ¿cómo le hemos llamado? Mardano morueco. Mardano morueco. Morueco. Tiene mucha rusticidad en total, que es la roya bilbilitana pura, con cuernos y más fuerte. No hay animal que sea tan fuerte como los cornudos. Todo que sea cornudo y mueso es mejor clase, es mejor raza. Más fuerte, más valiente. Más valiente y más adaptado al terreno.